La Llanura La Patria espera nuevos albores Lo bueno está por venir La historia la cambia el hombre Hay un pueblo, sueña y canta Pronto será la esperanza Y vino el gringo que a su manera Le dio a la tierra su amor fecundo Y en el milagro de la semilla Multiplicó los panes y el mundo Tuvo un espejo que reflejaba paz y trabajo Familia, frutos, banderas lenguas tan diferentes Aquí forjaron su historia juntos Lo bueno está por venir La historia la cambia el hombre Hay un pueblo, sueña y canta Fue realidad la esperanza Tierra del trabajo y las industrias En la leche, el trigo y el pan Y a un siglo y medio de la epopeya Por nuestros hijos hay que escuchar La tierra madre de aquellos indios La que dolida su río encrespó Al ver que un ave buscaba un nido Y un desierto verde al monte arrasó Lo bueno está por venir La historia la cambia el hombre Hay un pueblo, sueña y canta Siempre será Esperanza Que lo bueno está ¡Ah!